Ya está llegando el verano y como no, el incremento de gasto en hoteles y en viajes que han ayudado a que el IPC en mayo suba un 0,5% elevándose así cuatro décimas su tasa interanual. El índice de precios de consumo ha subido un 0,5% en mayo en comparación al mes anterior. Eleva así cuatro décimas su tasa interanual y es gracias al encarecimiento de la gasolina, los servicios telefónicos, los alimentos y en esta ocasión resalta el aumento de viajes y hoteles. Estos dos últimos vinculados a la proximidad del verano se ven reflejados en el ocio y la cultura con cinco décimas superiores a la del mes de abril y a los hoteles y restaurantes que se elevan en tres décimas. Varios factores que han moderado nuevamente la tasa interanual al registrar su cuarto mes de ascenso consecutivo. Recordamos las dos décimas que experimentó en el mes de febrero, la de cuatro que se anotó en marzo y la de una décima registrada en abril. Pese a ello, con el dato de mayo el IPC sigue en tasa negativa y encadena ya 11 meses ininterrumpidos. Por su parte, la inflación subyacente, la que no incluye los precios de los productos energéticos ni la de los alimentos elaborados, también ha aumentado dos décimas en el quinto mes del año. Por comunidades autónomas, el IPC mensual ha subido en todas ellas, aunque el ranking lo encabeza Cantabria con un 0,7%. Baleares, Navarra y La Rioja le siguen las tres con un 0,6%. Canarias se sitúa en la última posición, aunque también sube con un 0,2%.